259. El amor. Necesito tu amor. Necesito tu amor. ¿Qué es el amor? 260. La felicidad. El dinero no da la felicidad. El dinero no da la felicidad. ¡Muchas felicidades, amiga! 261. El dolor. Tengo dolor de cabeza. Siento un dolor en el cuello. 262. La sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sorpresa? ¿Por qué estás aquí? Es un regalo sorpresa para ella. Es un regalo sorpresa para ella. 263. La duda. Tengo una duda. Tengo una duda. No cabe duda. No cabe duda. 264. La mentira. Ellos siempre dicen mentiras. Ellos siempre dicen mentiras. Dime qué es una mentira. Dime qué es una mentira. 265. El miedo. ¿Tienes miedo a los perros? ¿Tienes miedo a los perros? No. En serio. No tengo miedo. No. En serio. No tengo miedo. y